el ministro de la tripa te dijo que que la leche cuanta 50 centavos dólares en el mercado internacional y que el 1% del cubano si la venden en 125 pesos el litro de leche o el kilogramo de leche el 1% del ciudadano cubano puede tomar leche en cuba no hay nada oye saludo oye el de los kilómetros de tripa ese acércate ven acá que tú mismo te vas a comer todos los cuajitos eso pero sin lavar la tripa oye para acá aquí hay leche para que se la tome todo el que quiera tomar y su vaso de leche y no se la tome el 1% como dices tú oye hasta te la regalan oye te la regalan pero bueno ahí se ve como dicen ustedes los países los los negocios neoliberalistas el que ustedes tienen ahí adentro ministro de la tripa dentro de cuba el ciudadano cubano que se está tomando el que tiene un dólar o dos o la capacidad de comprarle a 900 a 3 mil pesos un kilogramo de leche en la calle ese 1% que se está tomando la leche porque los demás no están tomando nada están los niños yendo entrenar sin guantes sin desayuno sin veriendas sin comida sin casa sin colchón sin medicina y sin nada entonces lo que quieren ahora echar cubano a fajar ya quieren que tú te fajes cubano como perro entonces busca este que es guapo de tal lugar y que va para la Habana y yo sé que muchos que porque hay muchos que son ambientales y son brutos y se cogen para eso que si yo voy que a él se le meten hierro a cualquiera que yo no creo en nadie que vive en la Habana porque los habaneros se creen que son mejor que uno y aquí nadie es mejor que nadie porque nosotros los orientales en el Santiago en el Chile entonces son todos unos peleles de oriente a occidente son unos peleles porque con quien de verdad tienen que cogerla no la han cogido es con Canella y el partido comunista la policía la seguridad del estado y todo el chivatón que está metido dando golpe pero es más fácil cogerse para eso porque hay impunidad si yo voy con el régimen no me pasa nada y si yo le meto un palo o un machetazo a cualquiera yo me ven como un tipo salvaje y al final como todo el mundo te van a olvidar como todos los olvidados mira el director del ICRT donde está dicen que está corriendo por México que va para Miami todo el mundo todo el mundo todo el mundo está huyendo de eso y entonces poco van a ver yo sé que muchos quieren ir por la melancolía porque quieren tener ya tú sabes sentirse grande porque el único país que pueden mirar al otro cubano por encima del hombro es allá todo el mundo se le tira a tu pie porque tienen un cadenón o porque son cantantes y tú se aburriría porque es así mirar a su paisano por encima del hombro la grandeza yo soy de la escena quien estrella soy yo se siente que estrella solo en su país oye quien estrella es estrella donde quiera oye y brilla donde quiera oye pero que barbaridad que barbaridad y cubano compa usted tiene que sentir grande mi hijo donde quiera grande inverso como el universo eres un ser humano te ves diminuto y significante pero dentro de tu interior hay un universo grandísimo mi hijo no eres grande porque tú te paras un escenario o porque tienes un cargo o tienes un poder político o judicial o policial o cierto cargo que te da un poder por encima de lo demás o decir de leyes pero tú no eres mejor que nadie por eso mi hijo y eres una estrella Solán porque tú puedes estar porque en un lugar donde la gente todo el mundo te adule y todo el mundo te ponga con un pedestal y te vean como un dios ese es el problema de ustedes aprendan a ser sencillo sencillo y bello sencillo tú quieres crecerte como artista de verdad que sean los mismos artistas monstruos los que te reconozcan a ti que digas no tú con eso y hay muchos cubanos que son motros y tienen una sencillez y hay gente que no sabe que son ellos los motros de la película y son sencillos educados ni hablan una privacidad un silencio y no miran a los demás normal y tienen fama internacional la misma Celia Cruz Celia Cruz es cubana murió siendo cubana nació cubana y murió siendo cubana y sigue siendo cubana porque pertenece es cubana tú me entiendes y Celia Cruz sí quería volver a su pueblo pero no para humillar ni para mirar por encima del hombro a su paisano porque yo soy Celia Cruz y logré no todo lo contrario esa señora de motroque original cubana cubana sencilla y bella hasta el final y sencilla así mismo decía Omar cubana miraba al paisano normal con amor con aprecio dedicaba su arte su talento a Cuba al cubano se le sirvía al mundo pero hablaba de nosotros cantaba para nosotros no para pisotearnos ni para mirarnos por arriba del hombro no para demostrarnos cómo se crece cómo brilla una estrella cómo tiene que hacer brillar tu luz tu alma la luz el brillo de tu alma sin maldad sin codicia sin avaricia sin envidia sin rencore esa demostró como ha demostrado y han demostrado muchos otros que no quiero inventar nombre para que no me digan tú eres un adulador tú no quieres que te llame que no hijo no si a mí que me tiene que llamarle Dios el día que me toque porque a mí ya los hombres en la tierra me han hecho tanto que aunque yo ame con lo profundo de mi corazón y de ser bien a la humanidad y a la gente en mi país también me cuido de los puñales que me puedan enterrar por la espalda porque ya me han hecho demasiado daño tanto lo del gobierno como aquello que se podía agarrar los víos para absorber mi talento y como muchos que me profetizaban amistad y otras que decían yo te amo me quisiera casar contigo pero bueno sigan por su camino que yo ando por el mío no disturbo a nadie no molesto pero lo único que sé que el único que va a dejar claro aquí las cosas ¿sabe quién es Dios? me 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 ¡Gracias!